¡Suscríbete al canal! ¡Levántate de ahí! Elordi, Gemma está allá afuera. Estaba preguntando por ti. Oye, ¿en serio? Estaba preguntando por ti, Elordi. Eternamente te amo. Si me faltan, no voy a morirme. ¡Ey, voy yo! Oye, 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 viene el otro. Te estábamos esperando, Elordi. Queremos conversar contigo. Disculpamos. No, no, y lo dejen eso pa' mañana, ¿oja? Bueno, y la mochila. Me iba a cambiar de brigada. ¿Te iba? ¿Ya no? ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Vale, dale, que pase! Que pase, a verlo, dale. ¡Eso es! ¡Falta uno, falta uno! ¡Falta uno! ¡Esta es especial! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!